Las parábolas de Jesús Relatos, historias claras, sencillas Su finalidad es transmitir una enseñanza Del modo más comprensible y fácil de recordar Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús Bienvenidos Estas son las promesas de mi corazón Estos son los regalos de mi fidelidad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Les daré toda la vida Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Las parábolas de Jesús Sus amigos Dana y Mario Les dan la más cordial bienvenida esta tarde Ya domingo 17 de julio Ya mediados de mes Que rápido se está pasando Tanto el mes como el año Ya prontamente estaremos En lo que menos nos demos cuenta Ya con este festejo De esta majestuosidad Que viene siendo la de Cristo Rey Ya vamos allá caminando Ahorita estamos en tiempo ordinario Recordemos que este tiempo es un tiempo Donde vamos conociendo Y vamos estudiando un poco más Acerca de lo que es Todas las vivencias Todas las enseñanzas Que Jesús nos quiere dejar En nuestros días También en nuestro hoy En nuestro actual Recordemos pues que si bien Jesús estuvo con nosotros Se hizo presente hace más de dos mil años Todas estas enseñanzas Han quedado para nosotros Para nutrirnos Para alimentarnos Para estar en contacto con Él Recordemos que la forma Las formas que nosotros tenemos Para estar en cercanía con Dios Es alimentándonos Por medio de la palabra Y también por medio de los sacramentos Asistiendo a misa Viviendo pues esta vida en comunidad Estando siempre en contacto con Él Por medio de la oración Y que mayor gozo Que compartir la vida en Cristo Por medio de los sacramentos Y bien el día de hoy Vamos ahí para que quienes ya Están en sintonía Recuerda que nos escuchas En Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis Y la arquidiócesis en tu radio Nos estás escuchando en la 800 AM Y si nos quieres ver en vivo Y en guapo como dice Padre Jeff También lo puedes hacer en www.tjcatolico.com Donde por medio del internet Podemos llegar a cualquier rincón De nuestra tierra Nos pueden escuchar Allá tenemos saludos también A la ciudad de Oaxaca A Veracruz Y también a la ciudad de Acapulco Todos estos amigos Y ahorita más adelante Daremos en individual El saludo a cada uno de ellos Nos sintonían a través de la internet Así que recuerda Que está la radio Que te pedimos Sigas apoyándonos En esta misión evangelizadora Recuerda Que nosotros simplemente Somos portadores de la voz Pero tú puedes también Formar parte De esta misión evangelizadora A través de tus donativos Por medio de cuenta Oxxo y Banamex Ya en un momento Durante los bloques Si nos ves por internet Podrás ir viendo los anuncios Donde vas a encontrar las cuentas O si no Márcanos a cabina Al 608-3652 Y te podremos dar los datos De cuenta Para que tú también Formes parte De esta obra evangelizadora Así es Entonces los invitamos A que nos llamen Para que participen También en la parábola A la que vamos a dar De lectura El día de hoy Y pues como cada domingo Les estamos Nosotros tratando De dar un poco más De amplitud A lo que ya los sacerdotes En cada una de nuestras comunidades Pues bien nos dan Esos consejos en la homilía Nos dan esa explicación De las lecturas ¿Verdad? Y el día de hoy Los que ya asistieron A misa en la mañana Pues ya Pues ya escucharon El evangelio ¿Verdad? Que se trata De este evangelio De Marta Y María ¿Verdad? Que pues Cada una de ellas Tiene una Una actitud Que toma Ante la visita De Jesús En su casa Que a una Está muy dedicada A las actividades De la casa Y María En esa actitud Contemplativa ¿Verdad? Pero más adelante Vamos a entrar en detalles No se vayan Quédense con nosotros Porque la parábola Del día de hoy Va a ser la parábola De los talentos En relación Tratando de Dar un poco más De amplitud A lo que es El evangelio Del día de hoy ¿Verdad? De estos Esta parábola Tan bonita Que le gusta mucho A Dana Entonces este Para que No se vayan A despegar De aquí el programa Vayan ubicándola En sus escrituras Para que Nos acompañen Con la lectura La van a encontrar En el evangelio De Mateo Capítulo 25 Versículos Del 14 Al 29 Y pues como Dana Ya los invitó Para que estén Atentos Al programa Y como Les estamos Recordando ¿Verdad? Ustedes también Pueden levantar La voz Para evangelizar ¿Y cómo? Recomendando Los programas De coinonía ¿Verdad? Si están en una reunión Si están con sus amigos Pues prendan el radio En la 800 AM Y de esa manera Ustedes también Ya están siendo Activos ¿Verdad? Ya están ustedes También A la vez Tratando de De dar este ejemplo Del programa Del día de hoy Pues van a estar Siendo activos Y a la vez Y a la vez Pues invitando A sus amigos A que escuchen La palabra De Dios ¿Verdad? ¿Qué más queremos De esa Pues tener Esas dos actitudes De María y Marta Como ya nos lo explicaron En la mañana Padre Jorge Chegoyen ¿Verdad? Tener esa Esa doble actitud Ante lo que es Nuestra fe Ante lo que es Nuestra Nuestra vida Como católicos El ser contemplativos Y el ser activos ¿Verdad? No podemos Como elegir Una de las dos Tenemos que estar Siempre En lo que es El camino De elegir El ser activos Y el estar Escuchando La palabra de Dios Alimentándonos De su palabra ¿Por qué? Pues porque Como bien Nosotros sabemos Cuando Nosotros recibimos La confirmación Ya en algunas En algunas Estas clases Que Danada Ahí en la parroquia ¿Verdad? Donde nos dice Es la confirmación O sea Tenemos que ser activos Y al momento De que estamos Nosotros confirmando Nuestra fe Es porque Vamos a ser Activos Y vamos a echar Andar Pues todos Los talentos Que Dios nos dio Y por medio De estos talentos Es que nosotros Podemos Activar Y poder invitar A todos los demás A que sean contemplativos A que escuchen La palabra de Dios Y pues hablar De Jesús Hablar De esta Pues intercesión Que tiene Jesús Para nosotros Poder acercarnos A Dios Porque recuerden Que no es por medio De nadie Más que de Jesús Que llegamos Hacia el Padre ¿Verdad? Así es Y por medio De su Santo Espíritu Es la manera En la que nosotros Nos vamos a conducir De una manera Adecuada De una manera Imitando Lo que es la vida Que Jesús Nos llama Esta vida En santidad Esta vida En comunión Con Él Y antes de continuar Con nuestro programa Vamos a dirigirnos Al Padre Haciendo una oración Vamos en esta tarde A pedir que su Santo Espíritu Nos llene Nos promueva Y siempre esté En nuestras vidas Para que nosotros Siendo templo De este Espíritu Santo Podamos pues Realizar Todo aquello A lo que Jesús Nos invita Cabina Si nos pueden poner Una música De fondo En nombre del Padre De Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh Espíritu Santo Llena de nuevo Mi alma Con la abundancia De tus dones Y frutos Haz Que yo sepa Con el don De la sabiduría Tener este gusto Por las cosas De Dios Y que me haga Apartar De las terrenas Que sepa Con el don Del entendimiento Ver con fe Viva La importancia Y la belleza De la verdad Cristiana Que con el don Del consejo Ponga los medios Más conducentes Para santificarme Preservar Y salvarme Que con el don De fortaleza Me haga vencer Todos los obstáculos En la confesión De la fe Y en el camino De la salvación Que sepa Con el don De ciencia Discernir claramente Entre el bien Y el mal Lo falso De lo verdadero Descubriendo Descubriendo Los engaños Del demonio Del mundo Y del pecado Que con el don De piedad Ame a Dios Como Padre Le sirva Con fervorosa Devoción Y sea misericordioso Con el prójimo Finalmente Que con el don De tu santo temor Tenga el mayor Tenga el mayor respeto Y veneración Por los mandamientos De Dios Cuidando de no Ofenderle Jamás Con el pecado Lléname Sobre todo Señor De tu amor Divino Que sea el móvil De toda mi vida Espiritual Que lleno De unción Sepa enseñar Y hacer entender Al menos Con mi ejemplo La belleza De tu doctrina La bondad De tus preceptos Y la dulzura De tu amor Amén Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo contigo Las parábolas de Jesús Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que obra La gracia Comunícate Con nosotros Paz Daré a sus familias Consuelo En su dolor Un refugio Seguro Seré toda Su vida En la hora De su muerte Seré su protector Un refugio Seguro Seré toda Su vida Y en la hora De su muerte Seré su protector Bendición Abundante Daré A todas Sus obras Y mi misericordia Muy bien Ya estamos de regreso Aquí en su programa Las parábolas De Jesús Y pues queremos Mandarle saludos A todas las personas Que nos están escuchando Para que pues Sigan aquí Con nosotros Y también Queremos felicitar ¿Verdad? A Ligia Célido Que cumpleaños El día de hoy Y pues ya La han estado Festejando ahí En la mañana Y durante todo El fin de semana Entonces les mandamos Un saludo A ella Y a toda su familia Ahorita ya Debe estar ahí Con su familia Reunida Y celebrando ¿Verdad? Y también Pues a todos Los que nos están Escuchando A través de la radio En la 800 AM Y a todos Los que nos están Viendo también En internet En vivo Y en guapo Como dice Padre Jeff Recuerden que Pues siempre Es muy importante Su cooperación Para que se pueda dar Este Es Todos Todos los programas Puedan estar Tanto en la radio Como en el internet ¿Verdad? ¿Quién más Por ahí Ya se está reportando Dana? Así es También queremos Mandar saludos A la señora Raquel Que nos está Escuchando Desde San Diego Dice Mandamos bendiciones Y saludos A todos Y también En especial A la señora Marisela Galicia Que le dice Que piden Por su salud Y paz Y bien Para toda su familia Saludos también A Imelda Paredes Que ya está En sintonía Y también quiere Felicitar a Ligia Por su cumpleaños A Yadira Ortega Que nos está Escuchando Y que manda saludos A todo el equipo base De la revista Gente Allá A Padre Papías Que el día de ayer Nos tocó Compartir con él Esta Esta celebración De su séptimo Aniversario Sacerdotal Muy contento Muy contentos Ya Padre Ahorita Con mucho trabajo Ya lleva un año Como párroco De San Juan Evangelista Padre Papías Como siempre Tan activo Y pues seguimos Orando por él Para que el Señor Le siga ayudando Le siga fortaleciendo En este servicio A nuestro Señor Y pues Siga como decimos Por ahí Echándole ganas Con todo ese dinamismo Que lo siga colmando De sus talentos ¿Verdad? Así es Lleno de talentos El Padre Papías Para que esa actividad Junto con esa contemplación Que ya en sí Pues El sacerdote Tienen los sacerdotes Pues que más que sea Fructífero ¿Verdad? Como está haciendo Allá Padre Papías Ya como párroco ¿Verdad? Pues felicitaciones Allá en su séptimo Séptimo año Ya de ordenamiento Y pues Padre Felipe ¿Verdad? También Padre Felipe Que cumple ya Un año De haberse ordenado Sacerdote Que también ya Padre Papías Ya lo metió ahí En el carril De andar Para arriba Y para abajo Este Ya que juntos Están en la parroquia De San Juan Evangelista Pues Les pedimos A todos ustedes Amigos Que sigamos orando Por nuestros sacerdotes Si tienes la bendición De tener Un conocido O amigo sacerdote En especial Ora por él Encomienda Todas sus actividades Diarias Por él Por su ministerio Seamos parte De esta vida Ministerial Del sacerdote No seamos Ajenos A nuestros sacerdotes No los veamos Nada más Como Ay pues el sacerdote Que da la misa Pues sí Muy bonito O ay ese sacerdote Está medio aburrido Porque a veces también Somos medios boconcillos Y andamos diciendo Y andamos diciendo eso Sin embargo Siempre recordemos Que ellos Son la imagen De Cristo Aquí en la tierra Y debemos de estar Siempre en oración Por ellos Que nuestra boca No sea Que lo que salga De nuestra boca No sea En prejuicio Pues que sigamos A ver alguna Actitud O alguna acción Que no sea De nuestro agrado Recordemos Que ellos También tienen Su parte humana A veces se enojan A veces están tristes Entonces Pidamos pues Por ellos Mantengamos siempre Nuestra oración Pidiendo por nuestros Sacerdotes En especial Como les comento Por aquellos Por los cuales Sentimos algún aprecio Pero no dejarlos A un lado Oremos por ellos Todos los días Estemos pidiendo A nuestro Señor Para que les ayude En este llamado E invitación Que Él les hizo Y que ellos Valientemente Decidieron tomarlo Y sobre todo Que el Señor Les ayude siempre A mantenerse Que todos estos talentos Que el Señor Les ha estado Dando Por medio De su Espíritu Santo Sean capaces De rendir fruto Para Él Y para La comunidad A la cual Ellos sirven Y para todos Y cada uno De nosotros Así es Entonces Esperando que ya Todos Hayan ubicado La parábola Del día De hoy La parábola De los talentos Vamos a dar inicio A la lectura Y dice De esta manera Escuchen También esto Un hombre Estaba a punto De partir A tierras lejanas Y reunió A sus servidores Para confiarles Todos sus pertenencias Al primero Le dio Cinco talentos De oro A otro Le dio Dos Y al tercero Solamente uno A cada cual Según su capacidad Después Se marchó El que recibió Cinco talentos Negoció enseguida Con el dinero Y ganó Otros cinco El que recibió Dos Hizo otro tanto Y ganó Otros dos Pero el que recibió Uno Cabó un hoyo En la tierra Y escondió El dinero De su patrón Después de mucho tiempo Vino el señor De esos servidores Y les pidió cuentas El que había recibido Cinco talentos Le presentó Otros cinco más Diciéndole Señor Tú me entregaste Cinco talentos Pero aquí Están otros cinco más Que gané con ellos El patrón Le contestó Muy bien Servidor bueno Y honrado Ya que has sido Fiel en lo poco Yo te voy a confiar Mucho más Ven a compartir La alegría De tu patrón Vino después El que recibió Dos Y dijo Señor Tú me entregaste Dos talentos Pero aquí Tienes Otros dos más Que gané Con ellos El patrón Le dijo Muy bien Servidor bueno Y honrado Ya que has sido Fiel en lo poco Yo te confiaré Mucho más Ven a compartir La alegría De tu patrón Por último Vino el que había Recibido Un solo talento Y dijo Señor Yo sabía Que eres un hombre Exigente Que cosechas Donde no has Sembrado Y recoges Donde no has Invertido Por eso Yo tuve miedo Y escondí En la tierra Tu dinero Aquí tienes Lo que es Tuyo Pero su patrón Le contestó Servidor malo Y perezoso Si sabías Que cosecho Donde no he Sembrado Y recojo Donde no he Invertido Debías haber Colocado Mi dinero En el banco A mi regreso Yo lo habría Recuperado Con los intereses Quítenle pues El talento Y entréguenselo Al que tiene Diez Porque al que produce Se le dará Y tendrá en abundancia Pero al que no produce Se le quitará Hasta lo que tiene Y a ese servidor Inútil Échenlo a la oscuridad De afuera Allí será El llorar Y el rechinar De dientes Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y bien Para ubicarnos Antes de Ya ver Que Cuál es la explicación O qué enseñanza Nos quiere dejar La parábola Del día de hoy Vamos a ubicar Que en aquella época Este talento Se refería A una moneda Era unidad Monetaria Que era más que nada Una Un talento De plata O una moneda De plata Que tenía Cierto valor O sea Tenía un valor Monetario Tenía un valor Comercial También Entonces Jesús Recordemos Que toma Esta parte De las cosas O de las De lo que se tiene En la vida cotidiana Para explicar De una manera Como más visible Más palpable De Cómo Nosotros Debemos De entender Esta figura De nuestro actuar Y nuestra Y nuestra construcción Del reino De los cielos En nuestro Actual En nuestra vida cotidiana Entonces Siendo así Los talentos No sólo van a representar Esta parte De las pertenencias Materiales Esta parte De cuánto tienes De cuánto dispones Cuánto produces Y cuánto eres capaz De dar Este rendimiento En relación A esta moneda Que es básicamente La forma En la cual Jesús Va narrando Esta cuestión De cómo Se distribuye El dinero A cada una De las personas Ya en relación En cuanto A la enseñanza Propia Que Jesús Quiere dar Estos talentos Pues Se van a Se van a Referir A las cualidades Que Dios Nos da O nos ha dado A cada uno De nosotros Ya vamos viendo Pues Que si bien Tenemos esta parte Material Esta parte De rendimiento Monetario O de intercambio Vamos viendo Esta parte Vamos como Comparándola Con esta parte Espiritual De lo que Nosotros Somos capaces De producir En base A lo que Dios Nos da Vamos pues Entonces A reflexionar Sobre estas Dos enseñanzas De la parábola Del día de hoy La primera Bien Alude Aquel hombre Que ha recibido Cinco monedas Y a su compañero Que solamente Negoció Con dos Y vamos viendo Pues la postura Que cada uno Debe Producir Al máximo Según Lo que ha recibido Del señor De este Hombre Pues que les está Confiando Este dinero Por eso En la parábola Se va A felicitar A aquel Que produce Un fruto Aquel Que hace Pues Que se tenga Una ganancia Porque ha Obtenido Más En proporción A lo que Se le ha Dado Pero no te Despegues Regresamos Después del corte Quien tenga Oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús Las parábolas Ayudan A razonar Y nos dan Un discernimiento En la que Obra La gracia Comunícate Con nosotros Cambiaré Su tibieza Por fervor Encendido Y al alma Fervorosa La santificaré Cambiaré Su tibieza Por fervor Encendido Y al alma Fervorosa La santificaré Donde Sea Venerar Ya estamos De regreso En tu programa Las parábolas De Jesús Recuerda Márcanos a cabina Al 608-3652 Tu opinión Es importante Te invitamos A que compartas Si tú En algún momento Dado Te sientes Un poco Identificado Con esta parábola Recordamos Que estamos leyendo La parábola De los talentos La cual La encuentras En el evangelio De Mateo En su capítulo 25 Versículos Del 14 Al 19 Y ya decíamos En el segmento Pasado Que si bien Jesús toma Esta imagen De los talentos Para Utilizándolo Para dar Para dar Esta representación De las pertenencias Materiales La enseñanza Que quiere Dejar A sus discípulos Va a ser En cuanto A las cualidades Que Dios Nos da A cada uno De nosotros Oye Dana Pero nos Podríamos Poner a pensar Por qué Desde el principio Le da Estos talentos A cada uno De ellos Se los da Dependiendo La capacidad De cada uno Ya sabía Desde el principio Que el primero Tenía mucha capacidad Y le dejó Cinco monedas Entonces diríamos Pero por qué Al último Si sabía Que no Tenía Tanta capacidad Porque le dejó El talento Para que lo cuidara Si sabía Que no lo iba A poner a trabajar Pero ahí Donde nos ponemos A pensar Pues no No es No es Necesariamente La La reflexión Que deberíamos De tomar Sino que Lo que debemos De tomar en cuenta Es de que Todos Tenemos esa oportunidad De recibir Esa gracia de Dios Todos tenemos Esa Oportunidad Esa gracia de Dios De recibir Los talentos Para que nosotros Los pongamos A trabajar A favor Del reino De Dios Entonces Más bien Aquí lo que Nosotros debemos De ponernos A analizar Es de que No debemos De tener miedo A utilizar Esos talentos Lo que estábamos Diciendo hace poco En relación Al evangelio Si yo Estoy Siendo Contemplativo Y estoy Alimentándome De la palabra De Dios Pero a lo mejor Me da miedo A mí Hablar De Jesús Ante las demás Personas Porque Pues no soy bueno Para hablar No soy bueno Para dirigirme En público Pues a lo mejor Ese poco talento Que pudiera ser De mi persona Lo puedo A lo mejor No sé A lo mejor Escribiendo Ahorita que Mucha gente Se dedica Y que a veces Yo digo Que es más fácil Estar diciendo Las cosas Así escritas Como que Mucha gente Le da Ese miedo De decir Las cosas Que salgan De su boca O sea Como que ya Ahorita Todo Las redes sociales Y todo eso Todo es escrito Porque Sabes que no A mi me da miedo Hablar en público Pero sabes que Voy a escribir ¿Verdad? Entonces Si tenemos La oportunidad De nosotros Desarrollar Ese talento Que a lo mejor No lo vas a desarrollar De alguna forma Como lo hace A lo mejor Dana ¿Verdad? Que a lo mejor Ella si tiene más facilidad De palabra Y se dirige Ante las personas Pero a lo mejor Puedo mandarle mensajes A mis amigos ¿Verdad? Un mensaje Este De A lo mejor Lo que Lo que Se quedó En mi corazón De las lecturas Del domingo En misa A lo mejor El mensaje Que recibí En la humilidad Del sacerdote Pues la comparto Ahí en las redes sociales O se las compartes A tus amigos Esa podría ser Una manera En la que tú Ya estás Tomando Esa acción Y Este Pues utilizando Ese Ese talento A lo mejor Que puedas tener Esa facilidad A la escritura A lo mejor Es muy buena Escribiendo Este No tienes Faltas de ortografía Te expresas Mejor En En la manera Escrita ¿Verdad? Que hablando Entonces Aquí lo que no debemos De Tener es miedo ¿Verdad? Eso es lo que Reprueba Aquí en la parábola Que acabamos de leer ¿Verdad? Este Este patrón Que Pues Reprueba El miedo Que tuvo Este Este servidor De que no utilizó El talento O sea Ni siquiera Se arriesgó Entonces Ahí ni siquiera Estamos nosotros Dando Ese primer paso ¿Verdad? De decir ¿Sabes qué? Pues Voy a hacerlo Porque estoy convencido De que yo tengo Ese talento Y lo voy a utilizar Pero si Si lo escondes Como dice Ahí en la parábola Pues lo enterró O sea Ni siquiera Quería que se le perdiera A lo mejor Hasta iba a quedar Debiendo ¿Verdad? Y muchas veces Así nos pasa A veces Quedamos debiendo Muchos Si reconocemos Que tenemos Algún talento Pero no lo usamos ¿Verdad? No No hacemos Esa parte De la acción ¿Verdad? Como estábamos Viendo hace rato En el evangelio Donde nos Nos está Pidiendo En esta En esta reflexión De este domingo El ser contemplativos Pero también El ser activos Entonces El 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 Estarnos alimentando De la palabra De Dios Pero muchas veces Este Si Si la dejamos Nada más Para nosotros Pues no va a tener Ese fruto A veces Que Que nosotros Esperamos O que Dios espera Que Que tenga Su palabra Cuando vamos A mis Alimentarnos De ella ¿Verdad? No más No la dejamos Para nosotros Guardado Es como El Ese El Ejemplo Que puso Padre José Velasco En una En un retiro Cuando estaba Este Que mojó Una piedra Y este Pues la piedra Estaba Este Pues No 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 se quedaba Nada de agua En la piedra Y luego mojó Una Esponja Creo que era una esponja La moja Y luego a todos los jóvenes Estaban ahí Esprimen la esponja Y llenó a todos Entonces Nos ponía ese ejemplo ¿Saben qué? Ustedes deben de ser Como esponja De recibir La palabra De Dios Y después Ustedes Esparcir esa palabra A todos los demás O sea que Que tú Seas como esa esponja Que te llenas de esa agua Y luego Es Es capaz De De estar Pues Como que Quien dice Repartiéndole a todos los demás Pues ese amor que tú ya recibiste Esa fe que tú ya recibiste Entonces De eso se trata ¿Verdad? Si nosotros decidimos Tener esta actitud De ser contemplativos Hay que buscar algún talento Que nosotros tengamos Para poder Compartir Ese regalo Esa gracia Que ya nosotros tenemos De recibir la fe ¿Verdad? De estar fortaleciendo nuestra fe Es necesario Es necesario El que nosotros Podamos compartirla ¿Verdad? Podamos compartirla Con los demás Y pues No No esconderla O dejarla por ahí Este A un lado ¿Verdad? Así es Mario Y así Esto como lo comentas En relación A nuestros A nuestros talentos O a nuestras cualidades Pues va Aplica realmente A nuestra personalidad Como comentas A lo mejor Habrá quienes Seamos muy buenos Para hablar A lo mejor Habrá quienes Seamos mejor Para escribir Eso ya va a depender Según las posibilidades Reales De cada individuo Habrá personas A lo mejor Que tienen esta Gran influencia Sobre los demás Personas que pues Representan Un impacto Hacia otros Habrá también Quien sea Muy servicial Esta persona Que siempre está Dedicada A ayudar A los demás Habrá también Otras que sean Capaces de entregarse Al cuidado De personas Enfermas O habrá también Quien tengan Esta vocación O que se dediquen A hacerlo Como un trabajo Como una profesión Ya están los médicos Las enfermeras O también habrá Quien exista Que tenga Este compromiso O esta responsabilidad Concreta Hacia la sociedad Aquellas personas Que son bienhechores Bondadosos Que tienen Este don O esta capacidad Económica Inclusive De poder ayudar Al que sufre De poder ayudar Al que lo necesita Recordemos bien Parte de las obras De misericordia Pues es Ayudar A visitar Al enfermo Dar de comer Al hambriento Dar de beber Al sediento Entonces Estir al desnudo Entonces En este contexto Del año De la misericordia Que Papa Francisco Nos exhorta A cada uno de nosotros A servir A nuestro prójimo A ser misericordioso Con el que sufre A tener esta Esta sensibilidad Ante el dolor El sufrimiento De los demás Pues es una buena Invitación Para que nosotros Descubramos Los talentos Que Dios Nos ha dado Hagamos pues A lo mejor Yo puedo ser De esas personas Que soy muy atenta A los demás Me gusta ayudar A los demás Pues puedo comenzar Por eso Por empezar No sé Asistir a un asilo Asistir a un arpanatorio Hay infinidad De cosas Y actividades En las cuales Nosotros podemos Participar No solamente En la vida De iglesia Sino también En nuestra vida En comunidad Podemos nosotros Dar a conocer Del amor de Dios Que nosotros Participamos Que nosotros Tenemos En nuestro corazón Y compartirlo Compartirlo A los demás Recordemos Que las personas Que están alejadas De Dios Difícilmente Lo van a encontrar Dentro De esa Vaya De esa forma En la cual Ellos están viviendo Si están viviendo Ya lo comentábamos En algún programa Como nosotros Permanecer Y mantenernos Unidos A Dios Ante una Ante un sufrimiento Ante una enfermedad A lo mejor A lo mejor Una enfermedad Terminal Ante una necesidad Económica ¿Cómo nosotros Podemos Mantener Esta relación Con Dios Esta armonía Con Dios Y esto pues Tú puedes ser Parte De la vida De alguien Compartir Ese talento Que tú tienes Y dar fruto De ello Regresamos Después del corte Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que Obra La gracia Comunícate Con nosotros Yo lo bendeciré Daré a mis sacerdotes El don de conmover Los duros corazones Para su conversión Daré a mis sacerdotes El don de conmover Los duros corazones Para su conversión Y a todo el que propague Mi dedo Su fielmente Su nombre para siempre Grabaré en mi corazón Su nombre para siempre Grabaré en mi corazón Ya estamos de regreso Aquí en tu programa Las parábolas De Jesús Y le queremos mandar Un saludo A Nelly Que nos está escuchando Desde allá De la Perla Tapatía Allá en Guadalajara Ya se está reportando Está en compañía De su esposo Ricardo Y de sus dos chiquitines Mis sobrinos ¿Verdad? Porque pues es mi sobrina Les quiero mandar un saludo También a ellos A Ricardo Y a Gael Que están ahí bien atentos Pues les mandamos un saludo ¿Por qué? Pues fue su cumpleaños Y ya han estado festejando ¿Verdad? Que Dios le mande Muchas bendiciones Y que siempre esté presente En sus vidas ¿Verdad? Les mandamos un saludote Hasta allá Hasta Guadalajara Y ya están escuchando Ellos bien atentos El programa de hoy De esta parábola Tan bonita Que ya hemos dicho Que le gusta mucho a Dana La parábola De los talentos ¿Verdad? Hay que descubrir Hay que darnos cuenta De cuál es Nuestro talento Y pues Tengan que ponerlo En práctica ¿Verdad? No hay que esconderlo Así es Y también estar atentos A esta parte Como comenta Mario De no esconderlo Porque podemos tenerlo Pero decir ¿Y qué tal Si no soy capaz De dar el fruto Que Dios Me está pidiendo? O ser temerosos Y decir No pues yo ni voy a misa ¿Para qué voy a empezar a ir? Casi siempre Dios nos llama A través de los niños Ahorita que comenta Mario De sus sobrinos Este Es muy curioso El ver cuando llegan Los papás a la catequesis Con sus niños De que Hoy pues venimos allá A traer al niño Pues para que lo preparen Para sus sacramentos Y en el momento En el que decimos Sí papá Pero tú también Tienes que prepararte Tú también tienes Que venir a misa Tienes que pues Traer a los niños A misa Ya vemos ahí Como caras Así como que Ay ¿En qué me estoy metiendo? Y luego No Dos años No Esta iglesia Cada vez pide más cosas Tiene más requisitos Si bien nos va Se quedan En la catequesis Y si no Pues andamos buscando Formas como para Hacer las cosas Express Y dejando de lado Esta invitación Que Dios nos hace A través de nuestros hijos Para empezar a descubrir Todos estos talentos Que nosotros Tenemos Hay que estar entonces Muy atentos A estas pequeñas Manifestaciones De Dios A través De los demás Ya lo comentaba yo Con el grupo De catecumenado Que Dios Nos va llamando A través De nuestro prójimo Se va siendo presente A través Del que tenemos A un lado Ya lo comentaba Mario En el segmento Anterior Esta parte En la cual Nosotros Seamos Esponjas Adquiramos Todo 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 Nos mostramos Nos alimentemos De la palabra De los sacramentos Y seamos capaces Nosotros De transmitirlo Hacia los demás Y de esta manera Es la cual Nosotros Vamos a ir Dando frutos De diferentes formas No todos Actuamos De la misma manera Cada uno Tenemos diferentes carismas Cada uno de nosotros Tenemos diferentes Cualidades Y habilidades Que podemos Si nosotros Decidimos Tomar Ese llamado De Cristo Ponerlo A su servicio Y es esta parte En la cual Me gustaría Relacionar La parábola Con el evangelio De hoy En donde vemos En el evangelio Están Estas dos figuras Estas dos hermanas Marta y María Quienes cuando llega Jesús A la casa Pues ya vemos Que está una Afanada Limpiando Haciendo los quehaceres ¿Por qué? Porque quiere atender Al huésped De la mejor manera Sin embargo María Al ver A Jesús Llega Y se postra Ante sus pies Esta imagen Esta actitud Del discípulo Que se pone A los pies Del maestro Atento A su palabra Y bien Esta actitud De María En la que dice Pues ¿Por qué mi hermana Está ahí Sin hacer nada Y yo aquí Afanada En los quehaceres Esta actitud Pues de Marta De quien cree Que sabe Que lo que Que está haciendo Lo que le agrada Al huésped Y no hace otra cosa Más que estar Afanada En poder lograrlo En poder halagarlo En poder Como quien dice Tener la casa Rechinando de limpia Para que Jesús Este Contento Sin embargo María Podemos decirlo De una forma Más relajada Toma esta actitud De aquel Que sabe Aquel que está Atento Aquel que quiere Convertirse Amar a su discípulo Conocer de él Estar Dispuesto Tanto de mente Como de corazón De aprender De tener esta disposición A estar atento Y escuchando A este invitado Que es Jesús Jesús Y es esta parte Donde me encanta También este Pasaje De la Biblia Cuando el Señor Responde Marta Marta Muchas cosas Te preocupan Y te inquietan Siendo así Que una sola Es necesaria María Escogió la mejor Parte Y nadie Se la quitará Yo siempre Dice Mario De esta parábola De esta parábola Que le gusta mucho A Dana De la parábola De los talentos Y este fragmento Yo quiero compartirles Que también me gusta mucho Esta parte En la que Jesús Te dice Marta Marta Muchas cosas Te preocupan De que manera Nosotros estamos Con la actitud De Marta Preocupadas En las cosas De la vida Del diario Del correr De los niños De la escuela Del trabajo Y dejamos Y dejamos a un lado Y nos olvidamos De Jesús De lo que es realmente Importante Y es que ahí Es donde destinamos Nuestros talentos Precisamente para Estar Enfocados En esas Preocupaciones De los quehaceres Diarios Bueno ahí Pues este Estamos enfocando Todos los talentos Ahí Pero este Pues a veces No No nos enfocamos En lo que es Verdaderamente importante Y Hace unos momentos Estábamos hablando De cuando tú recibes Esa gracia de Dios Esa Tú te alimentas De 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 la palabra De Dios Tú ya recibiste Ese don Que es la fe Y Tienes que Hacer esa acción Para dárselo a los demás Y compartirlo con los demás Pero que pasa Cuando Estás más ocupado En otras cosas Que Que no es el Estar escuchando La palabra de Dios No es estar escuchando Es simplemente Estar activos Y eso Me recuerda Un Este Una imagen Que vi por ahí En el internet Este No me acuerdo Si fue en Facebook O otra Otra red social En donde estaba Una foto Que estaban Este Como cuatro cavernícolas Empujando una carreta Y traía las Las llantas cuadradas Y otro les está diciendo Oigan Espérense Miren Y el otro cavernícola Ya había inventado la rueda Y tenía una llanta En forma redonda Y les dice Oigan Miren Este Vengan lo que tengo Nuevo Y le dicen Los otros tres Cavernícolas No Espérate Que estamos bien Ocupados Ocupados Tratando de empujar La carreta Con las llantas Cuadradas Y no lo escuchaban El otro Ya tenía la solución Tenía una llanta Redonda Entonces Entonces Muchas veces Muchas veces Estamos muy Ocupados En las actividades Diarias Y pues No No estamos Escuchando Lo verdaderamente Lo verdaderamente Importante Y a esto voy Porque Ya hablábamos En otros programas De que no Estamos siendo Sensibles A las cosas Que se nos presentan Cada día Que son las Las formas En que Dios nos está Llamando O sea Estás tan ocupado En tus actividades Del trabajo En tus actividades De llevar El sustento A tu casa O en las actividades Que tengas tú De ocupaciones Con tus hijos Y no estás siendo Sensible A esas llamadas Que te está haciendo Dios Hay que escuchar Lo cual es importante O sea Si vemos nuestro actor Pues tenemos que Trabajar Tenemos que Dedicarnos Tenemos que tener Pues el sustento Diario De nuestra familia Sin embargo Esta parte Pues de Marta y María Donde Jesús Reconoce Que ambas Posturas Son importantes No debe Una no es ajena De la otra No debemos De olvidar Esta parte De ser activos En nuestra vida Son dos caras De la misma moneda Así es Ser activos De nuestro diario Vivir En las cuestiones Que particularmente Necesitamos Para Sobrevivir Y se preguntarán Allá en casa Pero como le voy a hacer Pues precisamente Es donde viene Ahí el meollo Del asunto Es el esfuerzo Es el esfuerzo Y el compromiso Porque Porque pues No es nada Nada es fácil ¿Verdad? Entonces Ahí es donde Este nos preguntamos Todos Oye pero como le hago Y hablar de ese balance De Si soy contemplativo Soy activo Precisamente Es ese balance El que debemos De encontrar Y cuesta Cuesta mucho Pero también Hay que tomar El riesgo ¿Verdad? Así es Y tener siempre La esperanza Que al que tiene Se le dará Pero mientras tanto Tenemos como bien Lo comentas Mario Que expulsarnos Al máximo Siempre Asumir riesgos Y sobre todo Tener nuestra confianza En Dios Que va a ser Nuestro mejor sustento Nos vemos La próxima semana En tu programa Las parábolas De Jesús Jesús Después de enseñar Al pueblo En parábolas Continuó enseñando A los discípulos En privado Así Los formaba Para después Encargarnos De divulgar Esas verdades Escúchanos En nuestro siguiente programa Gracias por Sintonizarnos Con Dando la voz Para evangelizar Gracias por ver's